Así es, ya está con nosotros nuestra invitada y la presentamos de esta manera. ¿Y tú cómo te llamas? Conchita. 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 Soy una cubana que me venía montada en una balsa hecha con dos mil profiláticos inflados que junté en mi época de jinetera. Y me vine para... Ah, no los usaba y los guardaba para... Los guardaba, los inflaba. Me hice una balsa y me vine para los United States, una tierra llena de posibilidades, de una tierra donde los habanos no solamente se usan para ser fumados, sino que aparte se usan para un montón de otras cosas, según la creatividad del señor presidente. ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Azúcar! Y ahí enseguida me puse canchera y volví a mi antigua profesión. No a la de... ¡Claro! A la de Beach, que allá le dicen Beach. Y me cambié el nombre para triunfar en Hollywood. Ahora no soy Conchita, soy Little Pussy y quiero triunfar en Hollywood. ¿Se da cuenta? Como usted ha invitado a Jenny Perlope, ha invitado a Chayanne, yo vine y dije, este es el momento para que yo se da cuenta. Little Pussy. ¿No será Big Pussy? ¿No será? No, no, la mía es Little Pussy porque me puse el anillo de blanca de culi. Bueno, bueno, está bien. Mejor no le pregunto a nadie. ¡Ay, chicos! ¿Y dónde sacaron? No, 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 yo entiendo, yo entiendo que... Pero, ¡ay, madre mía! Si me acordaba, tengo una foto en mi casa de eso, pero no me acordaba las barrabasadas que decía. Qué lindo era verlo a Antonio reírse. Eso me encantaba, eso me encanta. Hace mucho. En ese momento, tengo una foto así, vestida de eso, por eso me acuerdo del personaje, pero no me acordaba las barrabasadas que decía. Bueno, justo hablando de versatilidad, ¿no? La verdad, ¿no? Parece otra vida, además, pero bueno, yo la pasé muy, muy bien en esa época, también. Pero la versatilidad la conservas intacta. La conservo y la necesito también, la exijo, por llamarlo de alguna manera. Ahora, quizá como para otro lado, ¿no? Para un lugar un poquitito más... No quiero decir dramático, porque la gente, ¿viste? Es como, uy, ahora hace... No, pero algo un poquitito menos de comedia y menos de comicidad afuera, porque acá en el programa seguimos despuntando el vicio con mi querido amigo Cristian Alonso en Saturday y seguimos haciendo humor. Así que un poquito de todo. Sexto año, ¿no? Sexto año. En el canal de la ciudad. Cinco años de aceite de oliva y este sexto año con Saturday, sí. Muy, muy, muy contenta. Recién hablábamos. Sí. Es un placer laburar acá. Sí, no lo decimos de compromiso. No, si nos escucharon todo lo que hablamos, porque no paramos un segundo. No paramos. Es verdad. Es verdad. Así es. Bueno, empezás tu carrera y tu vocación la descubrís a partir de Michael Jackson, ¿no? Sí, ese es el, digamos... El puntapié. Sí, es como la anécdota llamativa, que en realidad está bueno aclararlo, porque el otro día me decían, pero como no te sabes la corio, me decían, ¿no querés bailar la corio? Le digo, pero no me la sé. ¿Cómo no te sabes la corio? Si fue eso. No. Lo que fue, fue ver eso, ¿no? Viste, en general cuando vos hablas con alguien que se dedica a esto, te dice, bueno, ¿cómo fue? Y yo fui a ver tal cosa. Yo siempre me acuerdo de Omar Caliquio, que dice, yo fui a ver Calígula, la obra de Pepe, y dije, yo quiero hacer esto, ¿no? Y lo que pasaba con Thriller, con el video de Michael Jackson, fue eso. Yo lo veía y hubo algo de yo quiero hacer eso. No por eso en particular, sino por la danza, ¿no? Sino por la danza. Exacto, esa es la gracia. Lo que pasa que como es el video de Michael Jackson, parece que fuera y aparte lloraba. Lo veía y lloraba, entonces. Pero vos sabés que mucha gente me dice eso, que no con Michael Jackson como ejemplo, pero que descubrieron la vocación y los hacía llorar lo que hacían, ¿no? Claro, con algo. Vos ves algo y de pronto te pasa eso que no te había pasado nunca. Y aparte eso, de pronto mirás y decís, eso es lo que yo quiero hacer. Yo conservo esa técnica para elegir los materiales. Ajá. Porque yo leo y cuando a las páginas me empiezo a escuchar a mí misma diciendo la letra, digo, lo tengo que hacer. Cuando me veo de pronto, no cuando lo leo desde afuera, sino cuando empiezo a meterme de tal manera que empiezo como a decir, yo esto lo diría así, ahí digo sí, esto es para mí. ¿Te pasó eso con ella y yo? Con ella y yo fue un enamoramiento, amor a primera vista. Me pasó eso con toda la dificultad que implicaba por lo que se estaba contando y también por la forma. Ella y yo tiene una algo ad hoc que es... Estamos viendo imágenes. Ay, mi vida. La estás haciendo en el camarín. La estoy haciendo ahora en el camarín de las mozas, los domingos a las 6 de la tarde. Con Julieta Cayetina que estuvo y Francisco Prim. Juli que hace de sí misma y que cuenta la historia de su abuela, Esther Cajerso de Caj, sobreviviente a 7 campos de concentración, una cosa que parece mentira. Una vez hablábamos en el texto, Julieta dice, mi abuela sobrevivió no a 1, no a 2, sino a 7 campos de concentración. Y en un momento nos planteamos con Dennis Smith, el director, decir, suena a, no a 1, no a 2, a 1 o a 2 es una pavada, sobrevivió a 7, ¿entendés? Y dijimos, me parece que ese texto lo tendríamos que modificar. Después dijimos que no, porque sobrevivir a 1 ya es una barra basada. Es así. Lo que te contaba de Elle, Elle tiene además el desafío de que Elle era una judía polaca, que al hablar en castellano habla de una manera muy particular, que al principio yo para nada me planteé en eso recrearlo, pero cuando empecé a ver el documental que hizo Steven Spielberg sobre la historia de Elle, que fue elegida entre tantos otros sobrevivientes. Que después aparece también en la obra. Que después aparece. Yo le pedí especialmente a Dennis que al final se pusiera un pedacito de la Elle verdadera por dos motivos. Primero, porque yo creo que la gente la quiere ver a ella, al final, después de toda la historia, que fue un poco lo que me pasó a mí cuando vi la lista de Schindler. Al final, cuando ellos aparecen, uno dice, sí, los quiero ver. Y lo otro, porque lo que dice es maravilloso. Yo le pedí que pusiera específicamente esa parte. El documental dura más o menos 45 minutos. Durante todo el documental ella cuenta cosas terribles de lo que le pasaron. Y al final de todo le dice a la periodista, ¿ahora puedo decir algo? Y la periodista dice, sí, claro, por supuesto. Entonces ella se acomoda y empieza a hablar. A decir lo que ella quería decir ella, ¿no? Más allá de su historia. Y es increíble que diga lo que dice. Porque después de todo lo que contó, uno podría pensar que va a decir cualquier cosa menos lo que dice. Lo que dice es, la vida es linda, se me pasaron los 50 años después de terminar la guerra muy rápidamente. Yo quiero disfrutar, no vale la pena matar a nadie, la vida es hermosa, hay que vivirla con alegría. Y no se puede creer que esa mujer, después de todo lo que relata, cuente eso. Y me parece que ella, más allá de una historia muy dura, tiene que ver con eso. Con una mujer que sobrevivió a ese horror y que pudo formar una familia, establecer un vínculo de amor, no solo con su marido, sino con sus hijos y sobre todo con esa nieta que la ama, que la adora y que hizo este homenaje. Porque uno cuando ve la obra se da cuenta que no es solamente la historia de ella en cuanto a los campos y a lo que sobrevivió, que ya de por sí era interesantísima y rica, sino además de ese vínculo. Claro, y está bueno eso aclararlo porque podría ser perfectamente una historia de una sobreviviente, pero no lo es. Es parte, y ahí muy inteligentemente Dennis agregó, luego de varios ensayos, el libro original no era así, agregó una escena intermedia que se llama Los bares, en donde específicamente la escena empieza con el personaje que hace de Dennis, Francisco Prim hace de Dennis, del director, diciendo, le pido a Julieta que salgamos un poco de la guerra y que hablemos del vínculo. Y nos dimos cuenta que era muy necesario, primero para que la gente pudiera respirar un poco, porque lo que se contaba era muy duro, y después también para que quede claro que es la historia de un vínculo de amor entre una abuela y su nieta. No cualquier abuela, pero entre una abuela y su nieta. Yo pensaba viéndote, bueno, haces un trabajo magnífico, te lo dije y se lo dije a Julieta cuando vino, muy conmovedor, muy conmovedor. Pensaba, qué bueno que alguien pudo pensar en vos para hacer esto, porque yo sé que muchas veces le pediste a diferentes empresarios, ¿no? A Comple, a Faroni, que te tengan en cuenta para algo que no tenga que ver con la comedia, con la comicidad, con algo en lo que vos estás tan identificada. Exacto. Y pienso que te tuvieron en cuenta para un personaje maravilloso. Maravilloso, que nunca se lo voy a terminar de agradecer a Dennis Smith. La cosa es así, yo creo que la nueva generación de directores, como Dennis Smith, como Sebastián Irigo, que dirigió, lo único que hice fue jugar, que lo hice el año pasado y el anteaño en el callejón. Son mis amigos y son la nueva generación de directores, que yo creo que van a ser los Dolte, los González Gil del futuro. Y por suerte son mis amigos. Y a esos amigos les dejé la cabeza así, con el hecho de que necesito... Saquenme de acá. Saquenme de acá. Marínez, que yo necesitaba eso. Entonces, cuando le cayó, le llegó el material de ella y yo, dijo, ella es Laura. Y me acuerdo, y digo, porque está blanqueado que me lo contó Julieta, que Julieta dijo, Laura. Por dos cosas. Primero, porque es un proyecto alternativo. Entonces, no creyó que yo lo quisiera hacer, cosa que también es un prejuicio absolutamente equivocado. Y segundo, por lo de la comedia. Y Dennis, en ese sentido, dijo, sí, es Laura. Bueno, y uno cuando te ve, dice, nadie lo podría haber hecho mejor. Yo lo único que puedo decir en mi defensa es que yo la amo, que le he puesto muchísimo, muchísimo trabajo como nunca. Que ella me ha llevado a cosas de las cuales antes yo me reía y me burlaba un poquito, como la hiperconcentración antes de salir a escena. Antes de salir a escena me quedo sola un rato, necesito irme, aislarme. Todos los domingos antes de ir a la función repaso en mi cabeza el texto entero. Cosas que antes creía que eran pavadas del actor y manías de... Y que no habías hecho antes. Que no necesité hacer, que sentí que no necesitaba hacer. Ni con Goiti. No, ni con... ¿Quién es el señor Smith? Sí, quién es el señor Smith, que era otro tipo también. Sí, pero también era comedia dramática, ni con perros. No, ella siento que por una cuestión de que... ¿Y sabes por qué no lo necesitaba en las otras obras? Porque en las otras obras interactuaba con actores que sabía que me iban a llevar a ese lugar. Ella está muy sola. Entonces, por eso siento que necesito una cosa de concentración mucho mayor. Y también por el desdoblamiento con Eugenia. Hay otro personaje que es mucho más chiquito. Sí, su amiga. Su amiga, su mejor amiga. Se conocieron en Auschwitz. Es mucho más chiquito en cantidad de letra, pero es muy potente también. Y también para que no se me mezclen ellas dos también necesito hacer eso. Entonces, por eso lo que digo es que para componerla, lo que sí puedo decir, más allá del resultado de si gusta o no, es que fue muchísimo trabajo. Julieta dice que ya vio como sesenta y pico de veces el documental. Yo lo debo haber visto dos veces menos. Y con Eugenia también. Y hay, entre comillas, cosas graciosas, si se puede, que por lo menos una vez por mes o una vez cada dos, tres semanas, vuelvo a ver el documental entero, tanto de ella que está en YouTube, que los invito a que lo vean bajo el nombre de Baba, como las entrevistas que Julieta le hizo a Eugenia Unger. Y lo veo una vez cada dos, tres semanas porque necesito verlas. Y, por supuesto, me vuelve a agarrar la misma angustia, el mismo ataque, y mi novio entra, abre la puerta y dice, ¡Terminada la de ver eso! ¿Otra vez? Claro, otra vez. Qué sé yo. Así que nada, dentro de la cosa y nada, por primera vez, siento que no son mariconadas de actriz, sino que realmente lo necesito. Te escuché contar en algún momento que vos también sos una sobreviviente. Sí, sin entrar para nada, sin ningún lugar a dudas en comparación con la historia de ella o de ningún sobreviviente, porque yo agradezco dentro de mis tragedias de vida que siempre hayan sido en manos de la naturaleza. Yo no sé qué me pasaría, y me lo planteo muchas veces, si mis pérdidas hubieran sido a manos de alguien que camina y que vive y que habla y que tiene un nombre y una cara. Hablo de los genocidas del holocausto o de cualquier persona que muere a manos de un asalto. Yo agradezco siempre, y más ahora con la historia de ella, que haya sido la vida, lamentablemente, lo que le puede pasar a cualquier persona. En el caso de mi hermana, con notaciones un poco más trágicas, porque era una nena de 32 años, porque tenía un bebé de un año y medio y porque eso sí fue una tragedia. ¿De qué falleció? De cáncer de mama. Y lo de mis padres, la vida, por más doloroso que sea, la vida. Yo ya tenía 35, 36 años. ¿Podría haberlos tenido más tiempo? Sí, por supuesto. Pero en los tres casos, si bien lo de mi hermana fue más trágico, entraría en el título de una pequeña tragedia, de todas maneras las tres cosas fueron enfermedades que le pueden pasar a cualquiera. Y cuando pasó lo de mi hermana, a mí me cambió la cabeza en el sentido de pasar de por qué a mí a pasar a por qué no a mí, ¿no? ¿Qué tenía yo de especial para que eso no me pase? Y lo que estuvo bueno también es, en el caso de mis padres, saber que esto podía pasar, porque con mi hermana todavía era tan increíble que hasta último momento todos estábamos que no, que no, que no, que no. Y cuando sucedió, nos quedamos como si nos hubiera caído un piano en la cabeza cuando en realidad hacía 10 meses que mi hermana se estaba muriendo día a día. Gracias a lo que sea, yo no tenía asignaturas pendientes, no tenía temas a resolver con ella, porque si no, mi empecinamiento en que eso no estaba pasando, me hubiera dejado con algo pendiente, cosa que traté de no repetir con mis padres. Cuando me dieron el diagnóstico, dije, bueno, esto puede suceder, puede también. Siempre estuve esperando el milagro, porque pasa, muchas veces se te dan un diagnóstico y después pasan años, pero bueno, a mí no me tocó y por suerte en esos otros dos casos aprendí la lección y lo viví como, bueno, esto sí puede pasar. Y agradezco, repito, que haya sido siempre en manos de algo que va más allá de uno, y no de alguien en particular. Esto tanto de la yoa como de otras cosas es algo absolutamente inentendible que un ser humano le haga esto a otro ser humano. Eso es algo sin palabras. Sí. Bueno, te comentaba que todavía no te pude ver en Cuerpos Perfectos, que estrenaron la semana pasada. Así es, en el Multitavarís, en las nuevas salas. Recién estrenado. Recién estrenadito. Con Soledad Silveira, Florencia Rashi y Andrea Frigerio. Un cuarteto hermoso. Me vuelve a tocar la experiencia maravillosa de trabajar con mujeres y tener siempre, sí, pero vos sabés, siempre, siempre, siempre. Yo soy como, al contrario, la defensora absoluta de la teoría, porque no puedo llevarme por otra experiencia que no sea la propia. Obvio. Y siempre muy bien. Y una obra, bueno, que es de la misma autora de Monólogos de la Vagina, que esta vez se enfoca específicamente en el tema de la obsesión por los cuerpos y por todo lo que nos hacemos. Yo digo que la obra se trata no de no hacerse cosas para mejorar, sino de cuál es el límite de esas cosas, ¿no? Habla de eso la obra, porque si no, parece que estuviéramos ahora como, no, tú dijiste, sí, claro, es como, parí en el living de tu casa, no seas maricona. No, y también el tema del cuerpo, ¿no? Que siempre es tema propio y ajeno. Sí, totalmente, totalmente. Yo, al revés de lo que, siempre yendo viento en contra, al revés de lo que muchas veces se dice de que la peor mirada es la propia, yo creo que la mirada de afuera es una mirada muy fuerte. Muy fuerte. Que puede hasta derribar la mirada propia. Sí. Yo no sabía cómo se me veía de afuera, o yo tenía una imagen de mí misma muy diferente hasta que empecé a trabajar en televisión. Y esa mirada no cambió porque yo me vi, cambió por lo que empecé a recibir de la afuera. Yo entiendo que siempre la afuera necesita como, y cada vez más, no sé por qué, y es una pena, agredir, ¿no? Y yo sé que solo se me puede agredir en un terreno, ¿no? Porque en el otro, ¿quién puede poner en duda que puedo ser mejor actriz o peor? Puedo gustar más o menos, pero soy una persona formada, esto, el otro. Entonces, siempre se busca por dónde y en mi caso se ha buscado siempre por lo físico. Sí, como si eso tuviera un valor. Además, ese es el punto. No, y aparte es muy genial porque estando durante dos años en Grandiosa, sentada al lado de una de las mujeres más hermosas de la Argentina como Karina, nos reíamos siempre de que a Karina se le iba por otro lado, ¿no? Que no hacía nada, que se ha hecho, que ta-ta, que bueno. ¿Qué hace acá? Exactamente. Entonces, nos reíamos y decíamos, bueno, siempre hay algo para decir. Pero volviendo al tema de la mirada, en mi caso en particular, fue la mirada de la afuera la que hirió, no la mirada propia. Por eso a veces hay una cosa de, no, el afuera no importa, es uno el que no se quiere. No, no, sí, yo me quiero y me encanto. Pero a veces llega un momento que decís, viste, uy, viste, ¿por qué tanta? Tanta agresión. Tanta agresión y aparte puesta en un lugar tan, como vos decías, tan poco importante, ¿no? Tan poco importante. Exactamente. Gracias, Laura. Un placer, siempre es un placer hablar con vos en el otro programa que fui también. Siempre yo agradezco mucho poder hablar en serio, ¿no? Así que, y siempre es un placer hacerlo con vos. Gracias por invitarme. Un beso grande. Nos vemos en Saturday, sábados 10 de la noche, acá en el Canal de la Ciudad. La estrella del canal, señores. Claro, es mi canal. La estrella del canal. Es una estrella del canal. No. 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 No.